Y ahora, la loda y la loda y la loda ¿Qué haces si me lo pones desde una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime, ¿qué haces si solo como amigos andamos del brazo? ¿Qué haces si me compre un vestido y que vayas? No llego a mí, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime, ¿qué haces si eres tu buen marido, yo tu amiga con mi fiable? Yo no soy una lopa, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robarte, no Mira, yo no voy a devorar, no debes preocuparte ¿Qué haces si me compres un vestido y que vayas? No llego a mí, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime, ¿qué haces si eres tu buen marido, yo tu amiga con mi fiable? Yo no soy una lopa, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorar, no debes preocuparte Lopa, lopa, cómeme lopa Y lo bonito de arriba, ¿dónde están los merengueros? Yo no soy una lopa, no, no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorar, no debes preocuparte Y para mis amigas de Suyana, Piura y el norte del Perú La Familia Flores La Familia Amores De Chilucanes Rigo Verde, ¿qué? Si soy yo